buenos días buenas tardes buenas noches para empezar vale para recordar new python file le voy a llamar sumador 1 por ejemplo no me acuerdo no me acuerdo de nada de país aunque hago a ver si me acuerdo y aquí tiene que poner in a ver si está bien no sé hay funciona vale venga a y b bueno lo primero que van a decir es que hace que hace que os van a decir el año que viene el profesor si es medio regular una persona en condiciones os va a decir poner comentarios rafa que comiste que se nasta hace dos noches pero no me conteste no te tienes que acordar introduce entrada de datos vale luego procesado de datos y es el otro día una analogía con chaje pt chaje pt la entrada de datos el pro que el año pasado mismo como se escribió un pro más o menos bien el procesado está en internet por ahí donde esté maneja los datos y te da una salida que es la respuesta a lo que tú le preguntes que puede estar bien o mal yo he estado con chaje pt este verano y dice que chaje pt se equivoca depende del dominio de conocimiento vale en programar se equivoca muy poco hazme un programa en paizón que te haga no sé qué te lo da porque porque hay 500 personas que ya lo han hecho todo eso está en internet y él se pone a buscar internet y dice pu 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 ahí lo tiene o que inteligente inteligente a ver ahora si ya le pregunta sobre otro tema que filosofía de no sé había empezado filosofía pensamiento de platón pues ya se puede lía el procesado va a ser resultado igual a amas ve print yo vi una cosa ya que no sé si me funcionará que no lo sabía a ver si funciona bueno y ahora voy a muy bien tres más cuatro siete y ahora voy a establecer voy a decir algo y usted pensáis si es verdad o no los ordenadores son mejores que las personas acabo de enseñar la suma vale he tardado cinco minutos en hacer programa vale ya sabes una suma de tres más cuatro pero es que ya él le da igual el número que tú le meta ella aprendió a suma y te suma cualesquiera número a un niño de cinco años lo enseña suma le cuesta se queja llorar ahora no tengo hora de seguir sumando si le pone un número más grande tarde un rato más y las personas mayores también tardamos un rato más que un ordenador yo digo que los ordenadores son mejores que las personas no se quejan no duermen mejores por lo menos pasa operaciones matemáticas son mejor y para trabajar con ello también otra cosa que quiero dejarlo grabando el vídeo vale que lo ha logrado en el vídeo he procesado salida que lo ha logrado en el vídeo imaginaros que me equivoco y pongo aquí esto vale bueno y le dio a ejecutar no puede funcionar bien me tiene que dar ro vale error como que ro yo no cometo errores nunca si yo escribo bien siempre el código el compilado me tiene manía porque yo hago siempre las cosas bien me tiene manía y me quiere sacar errores para que yo lo pase mal la misma actitud que tenía ustedes cuando un profesor corrige la misma esa es la misma compilado no te quiero hacer daño el compilado dice eso está mal y te pone está mal el compilado me tiene manía no un compilado comprueba desde está mal usted no pues es que no ha seguido bien los criterios no no es que tú no tienes ni idea vale ya está es fácil lo he dejado claro todo el mundo entiende lo que quiero decir nada es personal cuando un profesor te dice algo te está intentando corregir ya si tú te lo tomas mal espérate voy a romper el compilado porque me ha dicho que no hago bien las cosas no input ya está arréglalo niño cállate ya no te quejes tanto venga uy 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 uy